Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Well, today we're here with Saúl. Saúl, who lives in Mexico and who is our team member, international team member, international team member. Saúl's been working with us for three years now, but we've known Saúl for how many years? How many years, Saúl? Veinti... veinti... Como veinte años, no? Porque yo te conozco a ti, Cintia, antes de que conocieras a Gordon. Entonces ya tenemos veinte años y a Gordon como unos diecisiete, dieciocho años, más o menos. No, Gordon ya veinte. A mí veintitrés, por lo menos. Sí? Sí, veinte años. Ya estamos viejos, eh? Ya, te digo. So, I just finished the introduction. So, we're talking with Saúl today because Saúl wants to talk about what his plans in Mexico for immersion courses and for classes, etc. Everything's really starting to take off there. So, vamos a empezar y ahora vamos a hablar en español, ¿vale? Entonces, Saúl, cuéntanos un poco de los planes, las clases y todo eso. Pues, como saben, estamos trabajando con algunos estudiantes de Estados Unidos que quieren aprender, pues, por visitas que hacen a México, más de la lengua mexicana, ¿no? Del español mexicano. Y estamos utilizando mucho lo que es el listening. Estamos apoyándonos con la metodología Gordon para poder, este, enseñarles, pues, todo lo que tiene que ver con, con el español adaptado a lo, a lo mexicano. Eso es en línea. Y también, pues, si vienen aquí a Playa del Carmen, que es un lugar, un paraíso inolvidable. Conociendo, pues, toda la, una de las siete maravillas del mundo que es Chichen Itza y, pues, viviendo en un lugar rico que, pues, es mi casa. Su casa, su casa también, si quieren venir a visitarme, podemos. Saúl, la, la, eh, otro, eh, otra cosa muy interesante es tu cara, ¿eh? Enfrente de esa, eh, esa estructura, la cara de, de, de... Saúl no es tan serio como en las fotos. Saúl no es tan grande como en las fotos. Pues es que también es mi cara azteca, entonces... Claro. Es una maravilla del mundo también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, pueden venir. Aquí los cursos en Playa del Carmen son por una semana porque hay personas que no pueden viajar tanto por labores o por cuestiones de, de, de alguna índole. Pues aquí son visitas de una semana donde vamos a practicar el español con la gente en la calle Aprenden conmigo con los libros de Gordon Y salimos a practicar con la gente en la calle pues para que ellos entrenen su oído y pues su español Con nosotros aprenden pero practican con otras personas Y pues vamos a hacer diferentes viajes a conocer algunos sitios turísticos porque aquí sí es muy turístico Que es Chichen Itza y Holbox Entonces pues aquí tienen su casa para que vengan por una semana Aquí pueden venir cuando ustedes quieran Tengo un cuarto disponible que está única y exclusivamente dedicado a las personas que vengan a Inmersión México Aquí en Playa del Carmen También les quiero presumir que ya tenemos el curso de abril Para las personas que van a ir a Ciudad de México Van a ser tres personas únicamente Vamos a estar como en un tipo Big Brother Encerrados en una casa por 15 días Aprendiendo español Sin cámaras Sin cámaras aprendiendo español las 24 horas Bueno en las noches ya les doy yo chance de que hablemos todos en inglés porque sé que es pesado hablar todo el día en español Pero es misma metodología estudiamos por las mañanas y salimos a practicar en las noches Entonces de esa información pues ya sabes salimos a conocer muchos lugares no turísticos en Ciudad de México Y pues nada ahí lo van a poder ver en la página que tenemos aquí en mi página Que también es la página de Life Speak Spanish Y por último les quiero dar las fechas que ya tenemos para los siguientes cursos Que van a ser en julio Que van a ser en julio del 1 de julio al 15 de julio Que son dos semanas para los que quieran un aprendizaje en español intenso Van a ser máximo cuatro personas Está muy personalizado Y para el día de muertos El desfile del día de muertos Vamos a estar aquí Nos vamos a pintar nuestra carita como las catrinas o como los catrines Y vamos a ir en este desfile para conmemorar a nuestros difuntos A nuestros muertos y recordar a las personas que ya no viven con nosotros Ese curso va a ser del 28 de octubre al 11 de noviembre Entonces están todos cordialmente invitados Para que vengan a pasarla aquí muy rico con nosotros Saúl, tú también ofreces clases, ¿verdad? Así es, estamos en clases en línea Para las personas que están fuera de aquí de Playa del Carmen o de México Y pues también estamos con algunas clases presenciales aquí mismo en Playa del Carmen Para que si quieren venir Me he dado cuenta que si quieren tomar clases dos o tres personas máximo Funciona bastante bien para poder ayudar a estudiantes a corregir más errores Porque los errores de uno pueden ser los errores de varios Entonces funciona mucho para poder ayudarlos Entonces les invito a que hagamos un grupo para las personas que quieran aprender español Genial, entonces clases individuales y clases grupales también Clases grupales funciona bien también Muy bien Genial Ok, así que a por ello, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Saúl Muchas gracias, Saúl Gracias a ustedes, que estén muy bien Saludos a todos de I Speak Spanish Muchas gracias Muchas gracias Bueno, nos vamos Y nos vemos Adiós